Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Clóset. Hoy vamos a jugar al ¿Quién es? ¿Quién es? Es un juego que se trata de, tenemos dos carteles, uno que dice Sofie y uno que dice Valen, Sofie. Y vamos a tirar preguntas y entre las dos tenemos que coincidir o poner qué es lo que, o sea, lo que diría la otra. No, qué haría la otra, ¿no? Sí, lo que haría la otra. Y poner qué es lo que... Ay, mi amor, está mal porque se está recuperando. Valentina tuvo esta semana, estamos en Brasil, contémosle a la gente. Estamos en Brasil, de vacaciones, estuvimos de acá para allá. Y bueno, logramos estar en esta casita súper bonita. Estamos acá ahora en Campeche. Estamos en Campeche. Valen estuvo mal, me intoxiqué, estuve muy mal, con fiebre. Y me estoy recuperando recién, es el primer día que puedo estar sentada. Así que acá estamos, haciendo el juego. Si estoy un poco lenta, les pido el pulpo. No importa, mi amor, yo después lo edito. ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Preparado, listo, ya. ¿Viste que lo parió? Vamos a hacer preguntas muy estúpidas. Bueno, porque tengo planteos existenciales que por ahí debería mantenerlos en mi cerebro y no exteriorizar. Pero bueno, así soy yo. Bueno, ¿quién es más probable que compre cosas que no necesita? Preparado, listo, ya. Sí, sí, mi amor. Tienes un arsenal de cosas que no necesitas. Por ejemplo, vinimos a Brasil, tres prendas usamos. Después les muestro la valija en otro video que va a ser el jueves que viene. Así la valija llena de ropa. ¡Al pedo! Pero debes comprar cosas que no necesito. Y bueno, pero también traer cosas que no necesito. Comprar cosas que no necesito todo el tiempo. Compro cosas que nunca voy a usar. Comprar cosas que nunca voy a usar. Y trae. ¿Qué te ha ocurrido de la silla? Dale, a ver, hace tiempo. ¡Oh, mi amor! ¡Hombre! Bueno, vas. ¡Estás acertando, chica! ¿Quién es más romántica? ¿Quién es más romántica? ¡Ya! ¡Sí! ¡Pobrecita, mi amor! ¡Te amo! Yo soy muy romántica. Yo también, pero bueno, me voy a... No, no, no. Yo soy muy romántica. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sos? ¿Vos sos romántica hasta ahí? ¡Hala! ¡Tira! Ahora soy mucho más romántica. Tengo momentos... ¡Pará! ¡Pará! No, no, no. No te la voy a dejar pasar. Romántica, cuando yo te propuse matrimonio, falté a mi trabajo. Me escapé, grabé un video con la novicia rebelde, lo equiparé a zorro, el té, todo eso para la noche, cuando ella llegara, poner la música con el proyector y que ella escuchara, subiera y vea que mi propuesta matrimonial estaba ahí. Eso es súper romántico. Sí. La verdad que sí. Por eso te digo, tenés momentos muy románticos, pero yo soy más romántica en el día a día. Eso no. Bueno, cambio de pregunta. ¿Quién de las dos ganaría los Juegos del Hambre? Uno, dos, tres. ¡Ay, no! ¡Sos una cerda! ¡Yo soy rey guerrera! ¡Vos no sobrevivís un día! ¡Yo sobrevivo un montón! ¿Vos no sobrevivís un día? ¿Te pones a llorar? Por favor. ¿Qué? 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 ¿Créedula, las dos? ¿Cómo ganaría los Juegos del Hambre? Tengo hambre todo el tiempo. ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? ¡Sí! ¡Mi amor! No quiero jugar más. Odio este juego. No sé a quién se le ocurrió si vos o a mí, pero odio este juego. ¿Sabés qué hago el ridículo? La gente no me entiende. ¡No! Yo siempre te entiendo. Bueno, por eso estás conmigo. Por eso te amo tanto. No me hagas el ridículo. El tema es que es muy... La gente no entiende mi sentido del humor. Es muy creativa. Soy incomprendida. ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer panchos? ¿Listo? ¡Ya! Claramente, Sofía le encantan los panchos. Bueno, está bien. Se la pasa comiendo a velocidad y mucho. Mentira, no como rápido. Yo no como rápido. Como cantidades. Soy grande. Las siete. Preparado, listo ya. ¿Quién es más hot? ¿Quién maneja mejor? ¡Obvio! Amo manejar. Me encanta, me parece. Me relaja. Agarro la ruta, pongo música, chill out, así. Me encantan los autos. Soy re baronera con el auto. Soy un pibito con el auto. Yo me la encontré con el capot abierto. Le dije, te recibiste de torta. Pará. No, eso es injusto. Te estaba enseñando vos. Sacando el registro. No fue ese día. ¿Qué está? Cerda, que sos. Te encontré viendo si estaba bien de aceite el agua. Y salíamos a la ruta. Te encontré viendo. Bueno, pero hoy en día, ¿qué señorita no tiene que saber eso si es independiente? Es verdad, a todas. Eso y llenar de aire las ruedas del auto. Esas son las nuevas mujeres del siglo XXI, las mujeres independientes. Ojalá todas las chiquitas que vengan de abajo, de edad, aprendan a medir el aceite, medir el aire y el agua del auto. Y llenar los sapitos. Voten por mí. ¿Quién es más espontánea? Esto ya. Este es mi móvil. Shakira, no estoy tomando un paso más. ¿Soy más espontánea? ¿Quién es más probable que se golpee? Definitivamente. Dos menos catrascas por coche. A veces sí, o soy una gacela, o soy una catrafa. Siento bebé. Siento bebé. ¿Quién es más impuntual? No, seas delincuente, Sofía. Sos la más impuntual, Sofía es impuntual. No, soy impuntual, no llego. A veces pienso que tardo una hora y es una hora y media, pero eso no es impuntualidad. Es mal. Es mal manejo de tu persona. No, es tenés la brújula rota de un tiempo. No, tenés. Sí. El reloj. Porque a veces me doy cuenta que estoy más baqueteada por el tiempo y lo que antes tardaba, cuando tenía 20 años, ahora que tengo 35, tardo más. ¿Qué cerda? ¿Cómo me vas a darle razón? Me tenés que decir, no, mi amor, estás divina. No, mi amor, estás increíble. Envejecés y te pones como el vino. ¿Quién gasta más? ¿Está claro? ¿Está claro, no? Soy yo. Me hago cargo, pero me hago cargo. Ok. ¿Quién pelea mejor contra cucarachas y o arañas? ¿Listo? Va. Soy buenísima. Si la tengo que esperar a ella, no hay manera de que una cucaracha y una araña grita, llora, patalea, sale corriendo, se deprime y, bueno, yo tengo que hacer todo. Y después me dice, qué valiente que sos, mi amor. Que digo, sos mi heroína. Oh, sí me hice eso. ¿Quién es más desordenada? No soy desordenada, vivo libre. Yo también vivo libre. ¿Querés decir algo? ¿Me querés decir algo? Yo también vivo libre. ¿Tenés brillo? ¿Puedes estar aquí a este Jale? ¿Brillo a la cara, mi amor? No sé, porque brillo. ¿Quién tiene más estilo para vestirse? Listo, va. Definitivamente no. Ella tiene su estilo. Lo que pasa que, bueno, cada uno tiene su estilo. ¡Mauly! ¿Quién es más niña cuando está enferma? Vos sos una cara dura. Venme algo, no quiero más sentirme así. ¿Me voy a morir? No, mi amor, de esto no te vas a morir, le decía. Venme del estado. Y yo escuché el naco de la dolor de cabeza. Mi amor, me duele la cabeza. ¿Me está agarrando un ACV? ¿Quién está organizando más el casamiento? No. Sí. No se quiere casarme. Algo me quiere decir. Algo me está queriendo decir. No es así. Es que me... Tengo a mi hermana Cati, la mayor, la que vio en el video de Instagram. Y si no lo vieron, vayan a mi Instagram. Arroba Sofielio. Arroba Valentina God. Pero ese video está mi hermana cantándome. Bueno, esa hermana me bajó ya por WhatsApp más o menos 50 vestidos. La amo. Negras, sos lo más. La amamos, negra. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Mi hermana es como la wedding planner de todo. ¡Te amo, negra! No se quiere casar conmigo. Por favor, qué ridículo. Nomás que me sobrepasan algunas cosas. Es un pibito, es como un tipo. ¿Quién es más probable que llore en público? No, verdad, 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 verdad. Por favor. Definitivamente. ¿A quién amás más en el mundo? Bueno, esto ha sido el ¿Quién es? Si les gustó este video, acuérdense, denle like. Denle like. Suscríbanse a nuestro canal. Sí, suscríbanse a nuestro canal, por favor. Yo voy a decir tranquila hoy porque no me siento muy bien. Por eso. Suscríbanse a nuestro canal, por favor, que es muy importante. Compartan. Y si quieren proponernos ideas o videos que quieren que hagamos, digan abajo de este video. Recuerden que el amor es amor. Y todos tenemos un closet del cual salir. ¿No?